Igual ahí hay que esperar un proceso, entonces es muy probable que no, bueno, definitivamente no voy a estar, pero la siguiente semana es muy probable que empiece con el equipo. ¿Había una posibilidad al inicio de semana que pudieras llegar o, digamos, o todo dependía del proceso o de cómo te sientas tú? No, en realidad me dolía mucho, ahora me duele casi nada, pero igual hay que esperar, ¿no? ¿Para prevenir? Claro, sí, es preferible esperar un poco. Como lo mencioné antes, es muy posible que empiece el martes ya con todo el equipo a hacer trabajos normales. Ahora es duro perderse un clásico, ¿no? Sobre todo por lo que se jugaba, recién comis del campeonato, ¿qué sensación te produce esto? No, bueno, en realidad es un poco de ansiedad porque el hecho de no estar entrenando con mis compañeros es un poco difícil para mí. Y bueno, imagínate un clásico, ¿no? Pero igual siempre teniendo la tranquilidad de que me voy a recuperar y que voy a competir al 100. Más aún, Jordi, porque la competencia hoy en Alianza está fuerte. Sí, claro, la competencia está fuerte y es ahí cuando uno tiene que competir mejor, sacar sus virtudes. Y bueno, ahora no puedo hacerlo, pero estoy seguro de que volveré muy bien. ¿Hoy armaron equipo? Sí, pero seguramente eso lo diré Chicho. Ahora, está duro, lo decía Ataludo, el tema de la defensa, ¿no? Está Zambrano, García se consolida, está Chico Montoya, Tuque ha sido titular, uno de los mejores centrales del 2022. ¿Cómo se puede manejar justamente esa ansiedad de saber que en un momento puedes perder el puesto, en un momento una lesión te puede dejar fuera? ¿Cómo se maneja eso? Sí, bueno, por una parte bien porque uno va a tener que trabajar más en sus virtudes y tratar de tener menos errores. Después, la competencia es siempre buena, siempre me ha gustado tener buena competencia para saber de lo que soy capaz y poder ganarme un puesto. Entonces, ahora como te repito, hay buena competencia y espero regresar al 100 para mostrar lo mejor de mí.